Vamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez y regresamos con más información. Adelante maestro. Miren, por favor es muy importante que se den cuenta de una gran cosa y una gran enseñanza. Miren, cuando una persona empieza a comer después de las 10 de la mañana o a las 11, empieza a comer, y en la mañana si le da hambre, que tome solamente líquidos, jugos, o líquidos, 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 que tome líquidos. Y va a ver que con los líquidos se mantiene muy bien, no coma nada sólido hasta las 11 de la mañana. Y va a ver como su digestión aumenta cientos de veces más, se siente mucho más completo, más sano, más vigoroso, más fuerte, con más luz, con más energía mental, con más poder, en todos los sentidos de la palabra. Se siente uno iluminado, prendido en la vida. Va uno al baño tres, cuatro, cinco veces al día, sin ningún problema. Por eso es tan importante la comida vegetariana, porque todas las carnes se estriñen, acaban con el hígado, con los riñones, con artritis, con diabetes, con cáncer. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el pollo es el que más produce cáncer. Ya lo dijeron, y ahorita en este país se consume más de 250 millones de pollos, solo este mes. Más de 250 millones de pollos, solo este mes. Imagínense qué le estoy diciendo. Por eso es tan importante, y se consumen 500 mil litros de alcohol, solo este mes. ¿Dónde vamos a parar? Un alcohol con carne, por favor, mayor conciencia. Hay miles de platillos vegetarianos, miles y miles, y uno más rico que otro. Así que, cáscaras de papa, cáscaras de manzana, rajas de chile poblano. Se cortan en tiras los chiles poblanos, las cáscaras de papa un poco gruesas, y las cáscaras de la manzana un poco gruesas. Se cocinan a vapor, en un sartén, con un poquito de aceite de coco, y va a ver qué maravilla de maravilla. Ahorita ayer estuve con una persona que tiene una cabellera hermosísima, hermosísima cabellera. No se le cae un solo cabello. Y dice, ¿cómo le haces para que no se te caiga tu cabello? O tú me lo enseñaste, me dijo. Me pongo diariamente aceite de coco en el cuero cabelludo, y me lo pongo en todo mi cuerpo, en mi cabellera. Le pongo aceite de coco todos los días. Y ya tengo más de cinco o seis años que no se le cae un solo cabello. Y se me invita a él. Qué bueno que me hiciste escaso, porque la mayor parte no se dan cuenta ni tienen el cabello. El cabello son antenas que vienen del universo, del hombre. Por eso, antiguamente, los hombres blancos y barbados siempre tenían su barba, por el cabello que les daba mucho la intuición, les daba mucho la energía mental y espiritual, el cabello largo. Y en esta nueva era, el maestro Laferriano se enseña que a los niños se han que dejarles cortar el cabello hasta los siete años. Nunca hay que cortárselos a los niños antes de los siete años. Que digan en la escuela, mire aquí, Joshua, es un gran atleta, un gran corredor. Corre 20, 30 kilómetros, diarios, diarios, diarios. Tiene su hijo de siete años, precioso, con su cabello largo. Lo hacen una prensa increíble, que no lo dejaban entrar a la escuela porque tenía el cabello largo. Pero qué tiene que ver, no quería la maestra, no quería la directora de la escuela, que ya le cortaron el cabello. Es una tontería, es un crimen hacer eso. Pero ni modo, hay tradiciones, hay gente que no le cae el 20 todavía y al niño le cortaron el cabello. Tenía una chispa increíble el niño, siempre juguetón, alegre, dinámico, súper juguetón que era. Le cortaba el cabello y como que se apagó. Oiga, por favor. Tiene toda la razón, maestro. Ya tenemos preguntas del auditorio, bienvenida. Claro que sí, maestro, tenemos muchas preguntas, pero también ya tenemos aquí en la línea a nuestra querida orientadora, Janet Ramírez. Bienvenida, Janet, muy buenos días. Muy buenos días, maestro, y bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo. Hola, su servidora Janet Ramírez. Mi maestro, ¿qué cree? Ya estamos haciendo todos los preparativos para recibirle con todo gusto y hagamos una maravillosa fiesta en esta extraordinaria posada conferencia donde, bien lo acaba de decir Gema, de verdad que va a ser una hermosa fiesta. Hoy vamos a cerrar con broche de oro todo el gran esfuerzo, trabajo en equipo, la dedicación, el servicio que hemos hecho todos unidos, todas las personas que están en tienda, en recepción, en todo, y sobre todo vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Maestro, ¿qué vamos a aprender en esta maravillosa conferencia? Porque sabemos que nos va a compartir grandes secretos de su vida, grandes remedios, que bien sabemos que tiene usted más de 55 años de ser médico naturista y que bien a bien se le han dado el reconocimiento del doctor Honoris Causa y eso nos alegra mucho porque nos va a compartir una sabiduría maravillosa. Bienvenido, maestro. Mire, en esta conferencia voy a derramar cinco secretos muy importantes que me cambiaron mi vida a mí. Cinco secretos milagrosos, poderosos, que me han cambiado mi vida. No se los puedo decir por radio, porque me cortan la radio y me meten a la cárcel, pero son divinos los remedios que les voy a dar. Uno de ellos, muy potente, muy sagrado, les voy a enseñar cómo nunca perder su energía sexual, cómo quitar la eyaculación precoz, cómo quitar el problema más grave que hay en el mundo de no saber enamorarse a su esposa todos los días, todos los días. Tiene que enamorarse a su esposa, a su mujer, pero juro que lo dijo Platón sabiamente. Dan un punto de apoyo nuevo al universo y el punto de apoyo es la vagina de una mujer, pero hay que conquistarla, hay que enamorarla, hay que seducirla, hay que ganársela a pulso, con cariño, con mucho respeto. Y va a haber que no hay cosa más sagrada en la tierra. De eso vamos a hablar en la conferencia. De otros secretos más importantes, todavía, cómo ganar dinero y cómo conservar el dinero. Porque la gente sí lo sabe ganar, pero muchas veces no lo saben conservar. Se les va de las manos, como el agua, caramba. No lo saben administrar sanamente. Empieven su dinero. Otro secreto muy importante, muy sagrado, hay que tener relaciones humanas, saber conllevarse con todo tipo de gente, tener buenos amigos, que le ayuden en la política, que le ayuden en la sociedad, en el gobierno, aquí y allá. Tener amigos por mar y tierra. No hay tesoro más grande en la tierra que un buen amigo. Es el tesoro más grande que puede tener un ser humano. Los amigos, los amigos, vamos a platicar de eso. Sin dudas que tengan, con mucho cariño vamos a platicar. Y dése cuenta que a una madre se le quiere igual que a Dios. Eso es muy importante darse cuenta. Porque de ahí viene la luz más grande de la tierra, de una mujer. Así que ojalá que tengamos preguntas y vayan a la conferencia. Va a costar 200 pesos la entrada, pero es porque los niños de la casa hogar en esta Navidad necesitan muchos gastos. Gastos especiales. Yo tengo más de 40 años con la casa hogar y nunca he pedido un donativo. Estos donativos son para ellos. Sus juguetes, sus ropas, sus zapatos, calcetines, ya saben. 40 niños necesitan de todo. Y más que nada, amor, amor y amor. No hay cosa más sublime en la tierra que el amor. Todo lo conquista el amor. Todo lo realiza el amor. Así que juntos podemos. Preguntas, por favor. Así es, maestro, pero nos están mandando un corte. Vamos y regresamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Bienvenidos nuevamente a su programa Vida y Naturismo. Recuerden que hoy miércoles tenemos la consulta al 2x1 para que se acerquen a nuestro centro naturista Janet Ramírez. Y regresamos con más información. Adelante, Janet. Así es, la verdad que estamos muy contentos sobre todo porque Teresa Miranda está llegando a muchos más lugares. Cuéntanos, Tere, porque ayer platicábamos cómo mucha gente está recuperando su salud de personas que tenían diabetes, que tenían úlceras, que la presión estaba muy alta. Que tenían problemas de trombosis, pero cada vez está recorriendo mucho más municipios y ciudades. Y estamos compartiendo las maravillas del naturismo. Cuéntanos, Tere, las buenas nuevas allá en Puebla, Puebla. Así es, Janet. Como tú lo dices, pues una paciente nos visitó. Y cómo podemos ver que una persona puede cambiar la existencia de muchas. Entonces, es el caso de la señora María Elena que nos invitó y que nos dio esa confianza de entrar y enseñarle lo que es el naturismo. Ella mejoró bastante por un problema de trombosis y obviamente los trombos desaparecieron bajo de peso. Y nos invitó a su comunidad que es San Martín. Estamos yendo allá a San Martín en la calle Iturbide. La comunidad de San Martín se llama la calle Iturbide, es cierto, calle Iturbide en San Martín, comunidad de San Cristóbal. Ahí estamos yendo, Janet, los domingos a dar la consulta. Ya mucha gente se está uniendo ahí a la consulta a hacer el cambio. También les comparto la buena noticia de que ya estamos en Chachapa. En Chachapa estamos ahí, les voy a pasar la dirección. Es calle Sauce, 1513, colonia Bosques de San Ángel. Calle Sauce, 1513, colonia Bosques de San Ángel, en Chachapa, Puebla. Para mayor información, Janet, pueden comunicarse al número 2227-32-3957. Les repito nuevamente el número, es el 2227-32-3957. Ahí pueden tener información de los lugares a donde estamos acudiendo, como es Chachapa, San Martín. Y próximamente, Janet, como estamos viendo, una visita a Oaxaca. Nos estamos yendo a Oaxaca para atender a todas las personas que están ahí y que han escuchado de vida y naturismo y nos están pidiendo que estemos ahí con ellos. Pues ya estamos yendo ahí a Oaxaca a dar la consulta. Y otra buena nueva, Janet, que nos vamos a Zacatecas. A Zacatecas nos vamos, Janet. Ahí ya les estaré dando fechas y lugar a donde vamos a estar impartiendo la consulta de Puebla hasta Zacatecas, Janet. Definitivamente que es una gran noticia porque muchas personas, de hecho, vamos a organizar una magna conferencia con autoridades también. Y eso nos va a hacer un par de aguas para toda la gente que tenga los 20 mil remedios, cómo sanar rápidamente sin dañar el cuerpo y el alma. Y fíjese, maestro Shaya Michal, que precisamente tenemos preguntas. Y aquí nos habla también Rosario, que es de Zacatecas, que también estaba yendo a Moyagua, que está muy bien. Y que su esposo tiene diabetes. ¿Qué le recomendamos, maestro? Mire, yo lo que pido de rodillas es que vaya con Janet Ramírez. Que se tome todos los días el té para quitar la diabetes. Es muy efectivo, baja los niveles de azúcar rápidamente. El jugo de toronja, nopal, jocorochis, sábila, le baja los niveles de azúcar rápidamente. El jugo de col, con 15 jotes finamente picaditos y se licúan. Con el jugo de la col, baja los niveles de azúcar. Los lavados intestinales, que son increíblemente poderosos. Le quitan el azúcar de toda su vida. Las hierbas suecas, tres cucharadas tres veces al día. Le quitan la peor azúcar. Además, las pastillas de fenogreco, que le quitan la acidez. Miren, en Arabia, unos científicos ingleses estaban trabajando en Arabia por el petróleo. Y fueron a la farmacia de por allá a buscar insulina. Y en cinco o seis farmacias no había. ¿Cómo es posible que no tengan insulina? Y una señora anciana le dijo, está aquí no, no, hay diabetes. No existe la diabetes aquí. Pero, ¿cómo no existe la diabetes aquí? Aquí no existe. Porque tomamos todos los días una rica salsa de fenogreco. El fenogreco quita la cilés en la sangre. Y la granera, miren, tiene estas benditas pastillas de fenogreco. Yo las descubrí a través de un gran árabe amigo mío que me enseñó que no existe la diabetes en Arabia. Precisamente porque ellos comen una salsa de fenogreco. Como nosotros aquí la salsa de tomate verde, que también baja los niveles de azúcar. Cinco tomates verdes, un diente de ajo, tantita cebolla, cilantro y tantita sal. Quita la diabetes de pajo, cabajoles. El refresco en México tiene 17 cucharadas de azúcar. Y tiene una cantidad de caseína que acaba con la matriz, con los horarios. Acaba con la próstata del hombre. Es terrible la cantidad de alimentos chatarra que se come en nuestro país. Y nadie le hace caso. La peor guerra que hay en la tierra ahorita, es la tercera guerra mundial, es contra las chatarras. Tenemos que tomar conciencia que la salud es un don divino. Y se empieza por la familia, por nuestros niños. El cambio es sublime, es sagrado, es poderoso. Hay mucha luz en el cuerpo y en el alma cuando una persona se hace vegetariana. Yo vivo con un constante éxtasis toda mi vida. Todo el día contento, alegre, feliz, dichoso, agradecido, agradecido. Porque el que agradece, todo merece. Y el que agradece, vive en el eterno presente, en el aquí y a la hora. Así que más preguntas, por favor. Así es, maestro. Tenemos muchas preguntas del auditorio. Nos dice la terminación 6995. Una pregunta. ¿La linaza es buena para las hemorroides, maestro? Mire, es una verdadera maravilla para quitar las hemorroides. Póngame un litro de agua y póngale cuatro cucharadas soperas de semilla de linaza. Ya que hirvió el agua, le echa las cuatro cucharadas, la deja hervir por 10 minutos. Y luego la apaga y que repose 20 minutos. Se toma un litro diario de semilla de linaza y en cuatro o cinco días máximo desaparecen 100% todas las hemorroides. Ahora es un crimen de crímenes operarlas. Las operan y vuelven a salir. Las operan y vuelven a salir. Las operan y vuelven a salir. Porque las hemorroides vienen por mala circulación o problemas renales y problemas de estreñimiento. Entonces la linaza combate todo eso. Así que, preguntas, por favor. Claro que sí, maestro. La terminación 3012 nos dice. ¿Qué podemos tomar para calmar los nervios y bajar el estrés? Mire, esta gran pregunta es una maravilla. Mire, la doctora Yanera Mírez le receta un licuado de cuatro hojas de lechuga orejona con un diente de ajo, el jugo de un limón y una manzana. Eso se toma antes de acostarse a dormir. Y tiene un gran tónico que se llama Nertónica. Es un gran tónico para los nervios. No solamente los calma, nutra los nervios. Los nutre divinamente bien. Se puede tomar una cucharada antes de acostarse, en la mañana otra, en la tarde otra y en la noche otra. Y esas tres cucharadas calman enormemente los nervios. El baño de sol fortalece mucho el sistema nervioso. Caminar y correr fortalece enormemente los nervios. Bañarse con agua viva, fresca, helada, como escale de la llave. Yo a las cinco de la mañana me bañé hoy con agua fresca, fría, divina. Me baño muy bien y luego, luego me seco. Yo no tengo frío todo el día. No tengo el frío. Me siento contento, feliz. Y salgo a caminar una hora o media hora. Hago mi gimnasia, mi yoga, mi meditación. Porque el mejor amigo del hombre son las disciplinas. Ese es el mejor amigo del planeta Tierra. Así que tomen conciencia. Que hay muchas alternativas para calmar los nervios. Otra maravilla, el té de meliza. El té que tiene el llané para los nervios. Es una bendición de Dios. Tiene una cantidad de plantas medicinales como la... ¿Cómo se llama? La... La tila, la tila. La tila. La tila. La meliza. Patiflora. Patiflora. Todas esas plantas medicinales son sagradas. Aparte que calma los nervios, los nutren. Así que, por favor, pregunta. Claro que sí, maestro. Pero nos están mandando un corte. Vamos y regresamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Gracias. 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 Gracias.